¿De qué vamos a adivinar hoy, gente? Vamos a pasar con LOL, el clásico. A la verga, el trono está atendiendo el game. Esto es... Gold. Silver! ¡Fuck! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Esto es turnudo atorado! ¡Ah! No sé, esto podría ser... A ver, vamos a ver de nuevo esto. Se brinó encima la leona, en realidad, ¿no? El Lee Sin, ahora que lo veo. Voy a decir que es... Plata. Clutch. ¡Uh! 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 No había matado a la Velvet También, eh, había matado a la Velvet Ahí, Q a la Velvet Q, Q Q, lo asalto pa No, no le sabe, vato Porque es Master, es Server Vietnam, vato Porque es Master Vato, la Apolín es Seraphine Cillian y tiene un Master Y ya me dio Miedo, no tenemos CC Nos va a hacer un agujero nuevo El Master G con Seraphine Cillian Buffeando, bueno, si perdemos El Early nomás, y si nos va bien El Early, pues no ¿Qué tan complejo Se te hace este champ? No mucho, la verdad Diría que es como intermedio El Vato, dijo nada No voy a esperarme a la verga, dijo la Yana ¿Es más difícil Zed? Sí, diría que Zed es más difícil que fue Concuerdo Diría que Katarina es más difícil Y Yana es más difícil ¿Pero qué verga se le hicieron acá? Fuck Mi novia me acaba de preguntar ¿Qué ando viendo por los gritos? No seas mamón Presumiendo que tiene novia En el stream de la silliza That's crazy Te me pasaste de verga Riven Fallando todo ¿Cómo en qué inviertes tu dinero? En Depas, brother Compré 5, rento 4 Y vivo en el otro Y sí ¿Qué ando viendo por los gritos? Rápido que la verga No sé si le gano a Lee Sin No sé si quiere estar acá Pero bueno Compré 6,ент Gracias por ver el video. 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 ¿Qué opinas de José de Odo? Es un buen brother. Un buen brother José de Odo. Esa es mi opinión. ¿Qué puedo hacer si no me gusta jugar campeones en meta, lo encuentro aburrido y no me interesa volver a subir de división? Bro, te estás respondiendo tú solo, bro. Juega lo que quieras entonces. ¿No? Juega lo que quieras. 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 la contracida de Netflix, yo ya no puedo entrar Google Element Battle, perdón mala mía, hey nice si nos subieron